Música Se está realizando justamente lo que es la nebulización espacial, que es el último control, en vista de que hay presencia de casos de chikungunya en la ciudad de Chulucanas, ya detectados desde hace algunos días atrás, por eso que se creó conveniente realizar lo que es el último control, que es la nebulización espacial. De igual manera se está haciendo lo que es control larvario, como un control eficiente para lo que es la larva de este zancudo, transmisor de lo que es el dengue, chikungunya y zika, y exhortamos a todo lo que es la población de Chulucanas a que reciba al personal de salud para que realice la actividad de lo que es el control específico de lo que es el dengue. Estamos contentos con el Ministerio de Salud que nos están apoyando para prevenir el dengue y así puedes poder eliminar los zancudos. Agradezco mucho al Ministerio de Salud que nos está tomando mucho en cuenta acá, al Alto Piura, sobre todo Chulucanas, todas las zonas de Morropó. Yo me siento feliz y agradecida de todo el esfuerzo que están haciendo ustedes. Y ojalá pues que se acaben los zancudos. Ministerio de Salud Gobierno del Perú El Perú primero